Mi nombre es Dignora Nacris y hoy te voy a enseñar a preparar fresas con crema. Bueno, vamos a preparar nuestra crema chantilly para realizar las fresas. Estoy usando chantilly líquida que viene en este tipo de envase. Debe estar bien fría. Y entonces luego con la batidora empezamos a poner. Bueno, estoy batiendo con esta batidora manual para que vean que sí se puede realizar perfectamente la crema chantilly. Así queda nuestra deliciosa crema. Ya después de batida, después de 5 minutos, mire la consistencia tan perfecta. Y eso que hemos usado, solamente una batidora manual 5 minutos a velocidad alta. Tomamos una manga de esta manera y vamos a colocar nuestra crema chantilly en la manga. Y vamos a tomar un peso. Esta acá. Para que ustedes sepan que cantidad le deben de colocar. Acá vamos a realizar ya el montaje de nuestro vasito de fresas con crema. Le agregamos el cirú al vaso. Lo vamos a colocar sobre el peso para saber qué cantidad le vamos a colocar a cada vaso. Aquí tenemos la crema chantilly ya colocada en una manga. Esta crema chantilly también la podemos hidratar un poco más. Colocándole 20 mililitros de leche. Agregamos la crema con ayuda de la manga. Luego agregamos fresa troceada. La fresa recuerden que debe estar previamente bien lavada con agua y vinagre. Luego agregamos lo que es el cirú de fresa y leche condensada. Si quieres combinarla con otra fruta también puedes agregar otro tipo de fruta. Como la chantilly no le hemos colocado azúcar. Lo cirú ayuda a aportar el azúcar a nuestro vaso de fresas con crema. Agregamos más crema chantilly. Y siempre entre capa y capa vas a agregar lo que es el cirú y la leche condensada. Para todo puedes tener cantidades específicas para poder colocar a todos los vasos la misma cantidad. Y en el peso si te vas a dar cuenta por la crema chantilly que la vas a manejar con manga. Es difícil de manejarla con un contenedor. Y con manga te vas a fijar que cantidad de crema chantilly o cuanto tendría que pesar tu vasito. Porque ya vas a tener la fresa medida troceada. La decoramos con algunos trozos de fresa. Una fresa principal en el centro. Y luego lo que vamos a agregar es el cirú de fresa. Y agregar la leche condensada. El cirú de fresa es fácil de realizar. Solamente licuas bien la fresa a un jugo bien espeso. Le agregas azúcar y lo dejas cocinar bastante hasta que esté espesito. Bueno, vamos a realizar este vasito de fresas con crema, pero al cual le adicionaremos nutella. Esa es otra forma de presentar también nuestras fresas con crema, agregando nutella. Y le vamos a colocar por todo el contorno de nuestro envase. Bien sea un tomo, bien sea este tipo de envase. Recuerden que siempre vamos a estar pesando todos, por eso tenemos el pesito. Debemos de colocar más o menos las mismas cantidades en todo. Si tomamos por ejemplo dos cucharadas de nutella, cuánto es este, cómo es. Para que ustedes lo vean pues va a ir aún más poderoso. Luego con nuestra palítica angular vamos a extender bien la nutella finamente por todo el contorno de nuestro empate. Así que quede bien extendido. Vamos a colocar fresas. Trozos de fresas que igual vamos a colocar acá. Y a estos trozos de fresas así como los tenemos, ya lo vamos a pesar. Colocar leche condensada. Vamos a movilizar un poco la leche condensada que está compacta por el frío, se ha compactado. Para que, esta es una leche condensada casera. Fíjese lo espesa que es. Ok, leche condensada. Luego que le colocamos la leche condensada, vamos a colocar nuestra deliciosa crema chantilly. Y por todo el contorno del vasito de fresa, ahí va saliendo el peso. Entonces, esto es otra manera de usted presentar sus fresas con crema. Las puede presentar en un domo, las puede presentar en estos envases. También es otra manera de usted presentar sus fresas con crema. Vamos a colocar ahora sí, leche condensada. Y ciró de fresa. Lo tenemos por acá. Ok. Ciró de fresa, colocamos más fresitas. Las tenemos acá troceadas. Este es un súper empaque de fresas con crema especial. Y podemos combinar también, hay otras frutas. Si ustedes desean, pueden combinar otras frutas también. Estamos acá grabando en la cocinita. Un lugar para que ustedes cada día aprendan nuevas preparaciones. Puedan ir avanzando en el área de la recopilación. Y vamos a colocar ya nuestra crema chantilly. Así, colocamos algunas fresas completas. Como por acá tenemos una. Podemos también abrirlas. Y algunas rebanaditas de fresa. Que vamos a colocar por todos los laterales de nuestro vaso con fresa. Entonces, no se les olvide. Esta es una manera súper deliciosa. De ustedes preparar su crema chantilly. Y que pueden compartir en casa. O la pueden comercializar. Y así ha quedado este fabuloso envase de fresas con crema inutina. Bueno, este ha sido el resultado de nuestras deliciosas fresas con crema. Usando Nutella y solamente con crema chantilly. No se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube. Darle a la campanita para que puedas ver todos los videos que estamos subiendo. Compartir nuestros videos. Y seguirnos con todas nuestras redes sociales. La cocinita del video.